y estamos otra vez más en battlefield firestone vamos a ver qué tal va una partida solo y voy hasta acá voy a ir al lago voy a ir al lago que según ahí hay bastante loot bueno vamos a ver si es cierto no vamos a ver qué tal vamos a esperarnos otro poquito 1300 1200 y ahora nos vamos hasta el maldito lago a ver qué podemos encontrar y qué tanto podemos hacer en la partida del battle royale de battlefield 5 vamos a tratar de jugar como todos unos buenos y guerrilleros soldados aunque parece que venimos no se ve nadie creo que no se ve nadie vamos a entrar directo a la puerta agarrar mochila nada más esto como para pero venimos solitos el dispositivo granada de fragmentación me lo llevo quiero escuchar lo que quiero escuchar pero no escucho pasos al parecer estamos solitos ojo aquí que hay una escopeta esto que es otra escopeta pero los ocho vendas ya traigo ocho vendas ya munición de pistola no ok vamos tratar de lutear lo más que podamos porque no hay hay poco tiempo loco porque si te fijas estamos a cuantos pasos de la tormenta o muy pocos mochila pequeña la mecanismo que traigo ok pistola me llevo esto ametralladora la agarramos junto con las municiones la recargo ya esta equipada el rowing escopeta es que no quiero escopeta loco no me sirve como que digamos uy que buena escopetona eso que es combustible tampoco ametralladora vamos a cambiarla un minuto trece que tal le gusta el punto uff 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 esta colgadito ok muy bien será mejor que nos vayamos yendo porque el punto lo tengo atrás de mi el puntito esta atrás de mi y mejor tener un minuto de ventaja al que te este quemando las patas muy bien esta es la buena esta es la escopeta con la que voy a pegarles con ochenta balas muy bien ya me faltaría nada mas un francotirador al fin no me voy a ir me voy a ir porque el punto esta si esta colgadito loco a tratar de ir ahi pero tengo aqui ok ya viene la tormenta empieza a venir la tormenta que es esto un rifle ah no no ok eso va tan que va va a una moto no se atale al como quien dice al al interferie ah vamos necesito quitarles un rifle a alguien asi que me urge ok estamos llegando no esta del todo lejos oye estan abriendo las compuertas ahi del tanque el tanque pesado estan abriendo por ahi las compuertas de ese tanque pesado ese tanque pesado si esta poquito dificil de destruirlo ojala verde no me he puesto el chaleco ponte chaleco no me cambio nada ok que aqui es la idea de ir aqui verdad pero vamos con cuidado 30 gente vivas aqui esta sin lutear creo eh aqui esta sin lutear mochila mochila la misma mochila que traigo una escopeta no quiero escopeta loco ametralladora a lo mejor me hace mas paro no porque trae 30 balas en el cargador ok no veo a nadie aqui por lo que veo no hay nadie aqui otra metralleta me llevo las municiones asi me sirve me he me he me a y a la verde seguimos avanzando verdad ok el punto está aquí al lado como quien dice yo estoy al lado del punto no se barra aquí claro no ni que fuera Apex vamos a ver aquí loco donde estarán esas compuertas si son de piñe creo ojo aquí si sabias aquí hay que ir con cuidado aquí hay que ir con cuidado ok se murió la misma mochila pues no trae como que digamos que buenas cosas no ok aquí hay que ir con cuidado 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 chale conti balas perfecto no me bajo nada de sangre esto que es pistola y bueno estamos en sigo un punto eso es lo que me encanta de este juego loco que les puedes volar la casa traigo la maldita misma arma vamos por otra arma de ese vato no porque esta es la misma arma cual traes un rifle con munición sin munición vale verde vamos como me matas loco no manches por el de acá arriba corriendo estaría en punto quiero hablar esta de esta Ok, sí, perfecto Ahora sí, ya estamos y vámonos a punto ¿Os faltaría una sniper? Qué feliz sería, eh Vamos a ver si encontramos otra arma aquí, loco La escopeta, no me sirve de mucho Brinca, brinca, brinca Ok, ya viene el punto, ya viene el punto Vamos a tratar de poder posicionarnos antes de tiempo Soy una tierra, uno Un arma de nivel 1 que no me sirve de mucho ¿Cuántos quedamos? 10 con vida A mí me dio un francotirador, loco Ok, voy a ir a las casas de ahí enfrente A ver qué pasa Vamos a ir a las casas de aquí enfrente Oh, acá están asegurando El punto B Bueno, yo ya estoy en punto, es lo bueno Estas casas para Poder cambiar la metra Por otra cosa mejorcita, ojalá yo hubiera Aquí nada me sirve Ojo Esta metra, esta sí me sirve Para llevar más Ok, ya llevamos 3 Me gustaría cambiar el Esta que traigo de abajo Esta Por una más Buena Que hubiera un rifle en franco Ojo aquí Tenemos gente Tenemos compañía Ojo, ojo, ojo Ojo, ojo ¿Dónde está el perro? No lo veo, loco Si estás ahí ¡Arle, balices! ¡Uff! ¡Uff! ¡Muerto! No puedo lutearlo Tengo el circo en el barco Lo al lado mío ¡Uff! ¡Me mató! ¡Vale verde, loco! ¡Me mató este...! ¡Ay! ¿A cuánto lo dejé? Posición final 6 de 61 Eliminaciones 4 ¡Vale verde, loco! ¡Por poco! ¡Y la sacamos! Quedan 4 con vida ¡Vamos a ver, loco! 4 con vida Por lo menos para que sepan Hasta dónde llegamos Matamos a 4 Y fíjate con qué rangos, loco Estamos jugando con los rangos 50 Con los rangos más altos Rangos 50 Y aún así nos los ponemos Y llegando ya al juego, loco Como nuevo, mira qué buen francotirador Hasta arriba con un car Es que... Un car, la neta, sí te hace buen paro, loco Ok, quedan 3 ¿Cómo no se murió, loco? ¿Cómo no se murió ese vato? ¡Vale verde! ¡Vale verde! Nos estaba campeando Ya veía mi primera uve En el círculo de fuego Vean, vean Vean nada más Nada, porque no tiene el modo espectador Más chido, loco Que lo tuviera en primera Primera, segunda persona Y se vería mejor No sé si... No, no tiene el modo espectador De diferente manera, ¿no? Ok, mira el escudo que trae este vato, eh Trae un escudazo Si te fijas, trae el car de nivel 2 Y la otra, la meta de nivel 3 Que era la misma meta que yo traía Entonces, no estamos tan mal, eh No estamos tan malos Por lo que veo Así, lo poco que lo he jugado No estamos tan malos No estamos tan malos Ojo, quedan dos Quedan dos con vida ¿Quién va a ganar? El del carro Le voy el del carro Vamos a ver No estamos malos Le dije perro Le dije que le iba el del carro Le dije que le iba el del carro Eliminaciones siete pues ahí está la partida espero que os haya gustado matamos a 4 nos fue bastante bien muy buen juego Battlefield V de Firestone de Firestone